En Oaxaca, voy a Ocotlán a buscar a la señora Beatriz Vásquez, o mejor conocida como la Frida Oaxaqueña. Y esta es la cocina de Frida, ubicada en el interior del mercado de Ocotlán de Morelos, famosa no solo por sus deliciosos moles, enchiladas y, como no, chocolate de agua y de leche, de ese que sabe a tradición y a gloria. Pero también la señora Beatriz es famosa por su parecido con Frida Kahlo. Por esta razón y por su increíble sazón, muchísima gente ha venido a entrevistarla y a conocerla, hasta su cocina. Y es aquí donde hoy tengo el honor también de platicar con ella, entre las tlayudas, los panes y los molcajetes donde ya se preparan las salsas para la hora de la comida. Bien, gracias, aquí estamos. Con esa amabilidad que la caracteriza, nos cuenta un poquito cómo empezó su historia en esta misma cocina hace más de 30 años. Sí, pues es una historia bonita, porque esto se lo debo a mi padre, porque él me enseñó a usar las flores y a vestirme de largo. Son cinco hijas mujeres y cinco hijos hombres. Entonces, cuando ya me tocó el turno de venir a ayudar a mi madre, porque esta cocina ya tiene, ya va a cumplir 80 años, entonces la gente me empieza a decir que me parezco a Frida. Entonces, después de cinco años que las personas me seguían diciendo de Frida, pues pude saber quién realmente era ella. Me regalaron una biografía y ahí es donde me pude dar cuenta que, pues ahora sí, del personaje cual es Frida. No, pues sí, realmente, la verdad que sí, lo siento bonito. No, y eso ya tiene más de 35 años. Decidiéndome así, porque el delineado de cejas tiene apenas como unos 15 años. Creo que me llamaron a un salón, yo fui a una exposición de un pintor y ahí me delinearon y me gustó. Nos cuenta quiénes la han venido a entrevistar. Sí, pues han venido varios medios de comunicación como, pues la BBC de Londres, periódicos National Geographic, bueno, de los pocos ni me acuerdo, verdad, porque son varios, de Oaxaca, pues de Imparcial, Noticias, varios, de muchos. Sol de México, buenas, hola. Sí, pues muchos periódicos y gente de todo el mundo. Y nos invita a pasar a la cocina, donde tienen los verdaderos y tradicionales moles oaxaqueños. Es pasta de coloradito. Y movida con el carriz. Y aquí tenemos ya que está preparando ya una cocina de coloradito. Sí, porque ya se le pone el caldo. Esa es la cocina de la cocina de la cocina. Ver que es tan sacerdote para las mochiladas. Este es el topado. Y aquí tenemos los de picolada. El maradito que ya está, se pasó acá. Y así, mientras con esa sonrisa nos va diciendo el menú del día, también nos cuenta a qué hora se levanta. De entre los moles que más vende son el mole rojo coloradito y el delicioso estofado. También nos cuenta que ha salido a diferentes muestras y eventos gastronómicos fuera del estado de Oaxaca y de México. Sí, es ilimitada. Pues sí, experimentos especiales y ha ido a cocinar. Pues... la verdad que no me gusta decir mucho dónde voy porque son eventos privados. No, pues hasta el momento no me han ayudado para eso de las recetas, pero sí he ido a cocinar lejos. He ido a cocinar bastante lejos y la gente se ha quedado contenta. Y a ver que sí se comen las personas todo lo que uno cocina, también uno cocina con comidas de otro lado. Pues gracias a Dios vendo todo, ¿sí? Todo. Pero hay gente que prefiere mucho, mucho más el estafado. El mole de alimento. La segunda se escapada y este... Sí, se vende mucho ese mole. El mole negro. Se vende bastante. Sí, los tres roles son muy vendidos. Pues la cocina de frío. Se encuentra la segunda etapa del interior del mercado, aquí en Ocotlán de Morelos. Los invitamos para que prueben nuestros vices. Claro que sí, yo desde Ocotlán de Morelos les saludo con mucho cariño a toda nuestra gente que se encuentra trabajando por allá y pues déjenle muchas ganas. Y con este saludo se despide nuestra querida Frida Oaxaqueña, para seguir en su labor de preservar las recetas antiguas de los moles y también el de alegrar la vista con su maravillosa presencia, su peinado de flores y su andar por esta linda cocina. Yo me quedo aquí a comer un delicioso chocolate con pan de yema desde los mercados oaxaqueños. Música 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 Música